¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un video sobre unos productos nuevos que me había enviado la Splash. Y bueno, es que hay cosas que a mí me mandan y a veces, bueno, no espero hacerlos en video así mostrándolos todos porque yo me emociono, los abro y los uso. Así que, bueno, son unos... Ha sacado un nuevo, últimamente sacó brillos sueltos, escarchita o como le llamen, como le dirían ustedes en realidad. ¡Ay, me he asustado! Bueno, y también sacaron lo que son delineadores de colores, pero estos de acá son así, dice que es contra el agua. Entonces, pues quería probarlos. Yo solamente probé uno, que tuve la oportunidad de probarlo, que fue el color blanco, porque así a veces no encontramos colores blancos y a veces uno siempre quiere. A mí me gustaba antes el de NYX, pero el de NYX, el problema que tiene ese delineador de NYX que es blanco es que se cuartea mucho, entonces hay que tener mucho cuidado con este producto. Bueno, la presentación de estos delineadores en color, que es de la Splash, es en esta bolita. Es similar a las bolitas que también fueron de las cejas. Bueno, estas son similares. Y bueno, vamos a abrirlas. Viene con su tapita. Tiene una cosita aquí para poder levantarlo. Y aquí adentro encuentras el producto. Ahora, la textura de este producto no es como si fuese un gel para delinear los ojos o algo así. No es así. Este de aquí es un poquito más aguado. Entonces, es muy fácil de usarlo porque es bien, como si se ve bien flexible a la hora de usar. En cambio, a veces el gel es un poquito duro, pero igual es seguro porque puedes trabajarlo muy bien. Pero esta de aquí, como les digo, la textura es diferente. Es un poquito más aguadita. Como pueden ver ustedes. Miren. Miren. Algo así. Pero hay que tenerle cuidado porque este, es como les digo, es contra el agua. Se seca y después para sacar es un lío. Es un lío. Pero también por otra parte, veamos el lado positivo. Es bueno porque te puede, te va a durar, pues, en unas horas muy consideradas. Y bueno, aquí les enseñé el blanco que se llama Saint. Saint. Este otro. Luego les voy a estar enseñando ya puestos. Así que luego van a estar viendo, van a estar viendo ustedes pequeños capítulos. Porque no me puedo arruinar el maquillaje ahorita para hacerla. Así que van a estar viendo este pedacitos, ¿ok? Y este otro se llama Warlock. Y es un azul. ¿Vieron ustedes? Miren. Es un azul azul. De verdad que no tiene un olor, no tiene un olor fuerte. Es como si fuera... No, no le encuentro olor. Pero este, me llama tanto la atención de utilizar estos de acá. Este es el azul. Vamos con el otro. Porque son seis colores de estos. Y pues, la verdad, me emociona mucho de que puedo probar estas cosas. Este es un color como un rojo o como un vino oscuro, oscuro, oscuro. Pueden ver ustedes ahí. El color es bien oscuro. Como les digo, yo probé uno y se seca muy bien. En serio, se seca muy bien. A pesar que te lo pongas encima de tu base. Igual, igual. Se adhiere mucho, mucho a la piel. Este se llama Sinair. Es un negro. Vamos a ver. La verdad que me llama mucho la atención en el color negro. Los brillos les va a encantar, chicas. Les va a encantar, les va a encantar. Yo tengo un código de descuento que ustedes pueden utilizarlo si es que gustan. Yo lo voy a hacer dejando en la pantalla. Este es un rosa oscuro. Muy lindo porque se puede combinar de muchas maneras. Ahora, vamos con el último. Wow, qué lindo. Miren. No sé qué color le podría decir este. Pero este se llama Knife. Está lindo el color. Yo no lo puedo tocar así con los dedos porque se mancha. Y me voy a manchar demasiado. Así que vamos a hacer unas pequeñas muestras aquí en la mano para que ustedes puedan ver los colores. Voy a estar agarrando un pincel de este. Pero igual la de Splash me había enviado una brochita. Una brochita que es para la ceja y es multiuso prácticamente. Pero yo voy a utilizar esta porque la otra la quiero guardar. No quiero utilizarla ahorita. Así que bueno, vamos a estar usando primero el blanco. Así que me voy a acelerar un poquito para enseñarles. Lo bueno de esto es que vas a estar sacando bastante producto de aquí de la tapa. Entonces no hay como que esa preocupación. Ahí está. Para que vean ustedes. A ver. Bueno, esto es lo que yo estoy sacando de lo que ya está sobrando. ¿Ven? Ahora me voy a acelerar. Ya me manché. Ay no, ya me manché ahora para que salga este. Bueno, vamos a acelerar chicas y vamos a mostrarles los demás colores. Pero como les digo, pinta bien. Es bien blanco. Y pues me gusta. Vamos a esperar que se seque. Mis chicas, espérenme que me arregle el cabello. Es que me he planchado el cabello y hasta que se me vuela por el ventilador que tengo. Bueno, aquí están los colores. Y con un brochazo saca como para delinear como para los ojos. La verdad no sé. Yo, esto es lo que yo he sacado. Por eso que hice dos líneas de cada uno. Porque todavía tenía color. Y bueno, la verdad me ha gustado bastante. Y ya se están secando. Se siente que se seca. Y se queda mate. ¿Ven? Mate. Y no mancha. Porque acá tengo los dedos manchados. De los colores blanco. Azul. El otro medio rosita. Pero me gustó bastante. Y lo que me agradó de todo, de todo esto. Es que no se cuartea. Entonces es lo que más me ha gustado. Pueden ver. Y es con color. Son este acabado mate. No brilla. Ustedes pueden notarlo. Pueden notarlo ahí ustedes. A ver. Déjenme que yo les enfoque. A ver. No sé si lo logran ver. Ahí creo. Pueden ver ustedes. Se seca. Y no. Se pone mate. Solamente las partes de acá. Que todavía faltan secar. Pero la verdad que está estupendo. Me gustaron bastante. Yo solamente probé el blanco. Pero la verdad que me llama mucho la atención este color azul con el negro. Porque el negro como que se ve bien negrito. Bueno chicas. Ahora vamos con los brillos. Estos son brillos sueltos. Pero le puedes quitar. Le puedes retirar la tapita que tiene. Tiene una tapita. Que incluso dice LLA. Yo le quité la tapita porque es bien difícil que salga el producto. En estas dos letritas que están acá. Es muy poquito. Este huequito. Así que bueno. Tengo unos colores que son tornasol. Que son de varios tonos. Este es como un tono. Tiene un acabado como medio verde. Ven ahí. Un acabado verde. El brillecito que le da. Y este se llama Mojito. Ok. La presentación me gusta porque son pequeñitos. A mi hija las agarra como canicas. Mi hija piensa que son canicas o pelotitas. Y empieza a jugar con todas. A veces las encuentro regadas por aquí y por allá. Pero me gusta. Bueno. Vamos a abrirla. Con mucho cuidado claro. Porque no tiene la tapita protectora. Que yo se la he quitado. Y bueno. Este producto tiene un. El Ice Splash también tiene un producto. Que es para poner brillos y sombras. Y también lo pueden utilizar de otra manera. Claro. Pero les quería enseñar. Así. Este. Miren. Yo lo estoy. Yo lo estoy. Ay. Se me manche. Yo lo estoy utilizando sin ningún primer. Ningún pegamento. Y eso es lo bueno. ¿No? Para que ustedes más o menos tengan una idea. De cómo es que pigmentan. Este de acá es uno violeta. Que este se llama Grey Escape. Se dice. Dice. Como dice. Como dice. Uva escape. Ay Dios. Me olvido que tiene el protector. Ven así. Es suelto. Y vamos a agarrar igual. Así es. Este color. Vamos a ponerlo aquí encima. Para que ustedes vean. La verdad que yo. Yo quedé enamorada de estos. Porque. ¿A quién no le gustan los brillos chicas? Creo que últimamente. En los que es el maquillaje. Han cambiado mucho las tendencias. Ahora se utiliza mucho brillo. Se utiliza las obras bien escandalosas. O sea. Con bastante. Con bastante glow. Bastante. No sé. Unos colores medio metálicos. Y como que ya cambió bastante. Y a veces les gusta a las chicas. A veces el maquillaje más dramático. Porque de esa manera. Pues. Puedes ver al menos el cambio. ¿No? Y bueno. Vamos a. Ay Dios. Vamos a ver. Vamos a abrir otro más. Que este de acá me encantó. Y estaba pensando utilizarlo para un look. Este. No sé si este fue el último que me envió. O creo que sí. Porque yo. Creo que son algunos combinados chicas. Porque solamente son 12. Y ven acá. Tiene el protector. Tiene para quitarle la plaquita. Pero yo le voy a quitar la tapita principal. Para que no se me. Para que pueda salir mejor el producto. Tiene un azul. Marino. Que la verdad. Se ve súper elegante. Este de acá. No sé ustedes. Pero tiene un acabado genial. Voy a tocarlo. Ahí está. Tiene entre varios colores. Miren. Tiene entre un color morado. Entre el color verde. Y el color azul. No sé ustedes. Pero yo les veo esos tres acabados aquí. Y la verdad que me encanta. Miren cómo se ve. En la pantalla. Se ve como que aquí. Se ve como que más morado oscuro. Pero. Ven. Es que como he agarrado poquito producto. Aparte que mi piel es más clara. Que todo lo que está acumulado aquí. Se ve más oscuro. ¿No? Entonces por eso es que se ve más clarito acá. Pero así es. Miren. Luce muy bonito. A mí lo que más me gustó. Y me sorprendió. Fue que. A pesar que no me puse nada. Ni un pegamento. Quedó muy bien el producto. Lo que es en mi brazo. O sea. Yo les había hecho un video. Un mini video en Instagram. Mostrándole los brillitos. Que la verdad. Están muy lindos. Este de acá. No se los voy a enseñar. Porque es muy parecido al otro. Solamente que este acabado. Es diferente. Es como más cristal. Y también es así como tornasol. ¿No? Si tú lo mueves. Se ve así como tornasol. Les voy a enseñar los más interesantes. Para mí. La verdad. Este de acá. Es como un rosa gold. Y queda excelente. Se llama Blushy Bright. Y está muy bonito. En serio. Que este de acá. Me hubiese gustado utilizarlo en este look. Pero utilicé los brillos. Que también es de Light Splash. Queda excelente. Porque se seca. Y vamos a quitarle aquí. Para que ustedes vean. Mira. Es un rosa gold. Y es lo que más me gusta siempre de esta marca. Miren. Que lindo este color. Vamos a ponerlo aquí. Uy. Agarré poco producto. Y a ustedes se imaginan. Que si ustedes le ponen una base. Si ustedes le ponen un poquito de pegamento. O lo que sea. Para poder pegarlo. Le va a quedar. Mucho más bonito todavía. Más este. Va a agarrar más. Más pigmento. Más todo. ¿No? La verdad. Que todos. Para mí. Están bonitos. Todos. Todos. Hay este color de aquí. Miren. Este es un. Hice coco bongo. Este es un coco bongo. Tiene un acabado como tornasol. Pero en color como verdoso. Limón. Y este es más amarillo todavía. Este de acá se llama. Hawa. 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 Figs. Figs. Algo así. Bueno. Ya sé que van a ver las criticonas. Diciéndome. Que no sabe. No sé. Hablarle un idioma. Bueno. Ya no lo sé. Perfecto. Y acá está. Miren chico. Bueno. Me disculpa. Se cortó. Este de acá. Como les digo. Es bien amarillo. Es un color bien amarillito. Queda excelente. Porque este de acá. Como ustedes dirán. ¿Cómo puedo utilizar este amarillo? Ustedes pueden combinarlo. Pueden combinar encima de una sombrita. Que sea un color diferente. Al ponerle ese brillo. Le va a cambiar totalmente. Y se va a ver bien bonito. Créanme. Ahí está. Tiene que darle como que oscuridad. Así. Le queda excelente. La verdad. Queda muy bonito. A mí lo que me gusta. Es que se han pegado. A pesar que no le he puesto nada. Y la verdad. Que están muy bonitos. Chicas. Yo les voy a dejar. Como les iba diciendo. No. Se cortó. Se me cayó el esta. Y el control también se me cayó. Y bueno. Lo que les digo. Este. Que la verdad. Me han enamorado. Y las demás chicas. Disculpame que no se cortó. Ok. A ver. Acá tengo igual uno parecido. Que también es un acabado tornasol. Este. Ay. Disculpame que ya estoy poniéndome ciega. Se llama Sea Mist. Ya ven que es ciega. Este de acá está muy lindo. Se llama Rosette. Este de acá. Este de acá tiene varias combinaciones. Tiene un acabado muy bonito. Tiene unos brillitos más grandecitos que otros. Y queda excelente. Está como para hacer un make up round. Esos make up. Es de graduación que a veces uno pide. Ven acá les voy a dejar. Es que como tiene otros brillitos. Se hace como que difícil que quede así. Aquí. Ven. Acá está. ¿Vieron? Está lindo. Lindo está. En serio chicas. Está muy bonito. A mí me gusta este. A mí también este. Este. La Splash me envió pigmentos. Estos. Ha sacado últimos. Que son brillos sueltos. Pero también tiene este. Pigmentos. Los pigmentos. Los pigmentos también son muy bonitos. Este. Son bien brillosos. Que tienen un acabado. Como estos brillos. Como estos brillitos de acá. Son bien bonitos. De verdad. A mí me fascina. Pero a veces pues. Con tantas cosas que uno tiene. A veces la maquillaje. A veces uno no sabe ni cuál usar. Ni nada. Pero están muy lindos. Este de acá tiene un acabado como. A ver. Déjenme verlo bien. Tiene como un rosa. Este de acá me gustó. Miren. Está para. Es que son. Estos de acá sí son finitos. Está como para hacer un. Un delineado con este. Este de acá me gustó. El código de descuento. Si es que ustedes están interesadas. En conseguirlo. Es de. K.Doll 1. Ok. Porque yo me había equivocado. Porque antes me dieron uno por mientras. Pero luego después me dieron uno personalizado. Pero este. La verdad me han encantado. Este de acá. Este de acá no es nuevo. Este de acá sí. Ok. Tengo incluso un azul. Y este que es como un cristal. Este de acá se llama. Adiós. Ahí está. Es un color azul. También está todo sellado. A ver. Déjenme ver. Ahí está. Bueno. Este es el último que les muestro. Es el azul. Y aquí está. Ok. La verdad que. Quedé enamorada. Con cada uno de ellos. Incluso también me mandó. Unos últimos labiales. Que sacaron. Pero. Pero no les voy a mostrar. Porque ya les hice un look. Incluso con ellos. La verdad. Están muy lindos. Muy bonitos. La verdad que. Estoy siempre agradecida con Light Splash. Porque ellos siempre me mandan cositas. Y siempre son cosas muy lindas. Y la verdad que. A mí me han encantado mucho. Estos brillos. Son como que. Son muy. Como les digo. Como que muy suables. Me gustan mucho. Y lo que me gusta. Es que no sale. Es lo que. Me gustó. ¿Vieron? Me gustó mucho. Estos de aquí. Me encantaron. No sé el precio. Realmente. Que están. Chicas. Pero ya están. Creo. A la venta. Creo. Pero. Pues. Quedé enamorado. Con cada uno de ellos. Así que. Gracias. A todas. Por verme. Y también. No te voy a olvidar. Regalarme un dedito arriba. Suscríbete al canal. Y también. Si es que quieres entrar. Solamente buscadlo. Como la de Splash. En internet. Y ahí te va a salir siempre. Lo que es la página. Y la. El código de descuento. Como les digo. Es KDOL1. Si es que tú quieres comprar. Y quieres una rebajita. Así que chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Y muchísimas gracias. Gracias por verme. Bye bye.